Un ficticien europeo, nego Si no lo veo, no lo creo, nego El ficticien europeo, nego 22 los rebeldes, nego ¿Quién es esa chica? Toma de lo que pasó a mi lado y aluciné Si tú la ves, tú te quedas pisado Y ellas tan distintas Con su pelo, con su pinta Dije no, como caminas con eso ¿Quién es esa chica? Toma de lo que pasó a mi lado y aluciné Si tú la ves, tú te quedas pisado Y ellas tan distintas Con su pelo, con su pinta Dije no, como caminas con eso Toma de lo que pasó a mi lado y aluciné